Hola amigos, sean bienvenidos a una nueva guerra de alianza Esta es la tercera guerra, la última de la semana Kenobi nos enfrentamos a nada más y nada menos que Jokers Bueno, poniendo todo en regla, que se escuche el juego Porque pues a mi no me gusta jugar con sonido Y pues ya todo listo, bueno Esta vez me tocó el camino 4, cambiando al camino 3 Y en la primera pelea tenemos a un Hyperion Me potencie creo que, si me potencie Me potencie bien tranquilo, porque pues a mi parecer Mientras no sea una linea 5 o una linea que este muy pesada Pues no es necesario a mi parecer potenciarse al full A menos que sea una guerra que realmente no tengamos permitido Más que nada morir, ¿no? Y pues no potenciarse al full pues siempre hay un riesgo De que puedas llegar a morir Y bueno, en esta primera pelea en el Hyperion Lo tenemos en el nodo 11 Traté de no interceptar porque Últimamente he tenido muchos problemas al interceptar Debido a los errores del juego que ha Ocasionado Kabam Pero bueno, sigamos Entonces, en el nodo 17 Tenemos a un hábil Y pues bueno, dije vamos a usar a Magic Vamos a lo seguro Y resultó ser un Killmongue rango 5 Y entonces dije, bueno En este nodo tengo que tener un poco de cuidado Porque Si no me equivoco Creo que cuando No, no, no le he ido bien a este nodo Pero creo que cuando tú le activas una desventaja Tiene cierto acopio de poder Más el acopio de poder que tiene Killmongue Cuando le ocasiona desventajas Pues yo creo que por eso es que ganaba bastante poder Entonces ahí estaba yo esperando A que Tirara a poder 1 Para que activara la reverberación Pero pues no quiso tirarlo Entonces no quise esperar más tiempo Dije total voy a tener el limbo activado No voy a recibir mucho daño Y pues eso pasó Entonces ya Traté ahorita de que Ya que una vez que tengas Bloqueado los poderes de Killmongue Cuando le active la reverberación Pues como prácticamente no va a tener casi nada de poder Pues no te va a ocasionar Mucho daño Por su habilidad Y pues ahora Como pueden notar en la pelea No estoy interceptando para nada Estoy llevándomela a base de paradas nada más Y pues golpeándolo Porque No es mi estilo de pelea sinceramente Pero pues Más vale prevenir que lamentar Porque a como está ahorita el juego Está muy Está muy roto Y en ocasiones No reacciona ya sea el luchador O a veces haces bien la interceptada Disculpen por ese Por esa Lo que acaban de ver Y bueno Si entonces yo no he querido Interceptar Entonces no me arriesgo sinceramente Por eso es que me han visto usar mucho A Quake En todas las En estas dos últimas guerras Que han pasado Porque prefiero no interceptar Y bueno En esta tercera pelea Tenemos a una mole Esta mole Es muy bueno En el nodo de todo o nada Pero Si usas a Quake No hay ningún problema Entonces Pues la estrategia Ya saben Dejar que me arrincone Cargar El máximo de ganchos posible Y el plus De este nodo Es que puedo Terminar Con el golpe En el gancho Para que Pues le quite un poco más de daño Y no me importa Si llega a cargar Una barra de poder Porque como el nodo Es todo o nada Pues no me va A tirar poder Y pues por ende Va a terminar Más rápido la pelea Y pues bueno Han pasado 50 segundos Y ya lo tenemos A 12% Y es un rango 5 mole No vi la necesidad De activar suicidas Porque aparte En el siguiente nodo No me convenía tanto Entonces En el siguiente nodo Que me tocó Tenemos a un Door Mamu Rango 5 Mi plan era Usar a Magic Pero Si se acuerdan Vieron que Me daño un poco El Killmonger Entonces no quise Pues gastar En orbes Dije Vamos a tratar De ahorrar Lo máximo posible Dije Vamos con Quake La ventaja De usar a Quake En este nodo Es Que como no estoy Haciéndole golpes Si me llega a golpear No me va a hacer Mucho daño Ya ven que en este nodo Entre más alto Es tu combo Y si llegas a perderlo Luego te O dependiendo Del combo creo Es el daño Que tu vas a recibir Cuando te golpee El enemigo Incluso en defensa Entonces como Quake No tiene ningún combo No va a recibir Un daño Tan grande Pero si va a recibir Daño Pues si me llegan A tocar Porque pues bueno Es un luchador De 40 mil De potencia Lo bueno Es que pues Quake No me activa El dolor Porque no estoy Haciéndole ningún golpe Tampoco Y acuérdense Que la habilidad De Dormammus Se activa Cada vez que Se termina Una ventaja Del enemigo Y bueno La única desventaja De esta pelea Es que pues Es inmun aturdimiento Entonces Prácticamente toda la pelea Te la vas a pasar Arrinconado Y va a ser Incluso más agresivo Que en una pelea Normal el luchador Porque pues Como no es Inmun aturdimiento Como es inmun aturdimiento Pues Te ataca más rápido Y pues no llegas A hacer muchas cargas De conmoción Por eso es que Se alargó más La pelea de lo normal Pero pues Si tú tienes dominada La habilidad Bueno La forma de pelear Con Quake No vas a tener Ningún problema Vean como me la estoy llevando No me ha dado Ni siquiera un golpe En defensa Y si así lo fuera No me quitaría Mucha vida Por lo mismo Por lo que les expliqué Al comienzo Y bueno Acabamos sin perder Un solo hit point De Nuestra vida con Quake Y fue buena opción Y que conste Que no fue mi Primera opción Para darle Y bueno Tenemos ahorita Seguimos Cambiamos al Camino 3 En este nodo Tenemos a una Guillotine Como les dije Estoy tratando De no interceptar Para nada En estos nodos No hay Nada Como Limber Que Cada vez que lo aturdes Disminuye El tiempo Del aturdimiento Entonces dije Pepe Vamos a jugar Tranquilo A los safe Porque en este nodo Si me llega Golpear Guillotina Y me activa Hemorragia Pues prácticamente O muero O pierdo Casi toda mi vida Porque tiene Hemorragia Crítica mejorada Algo así Tiene el nodo Entonces Peleé Lo más Lo safe Posible Y pues Todo salió bien Y bueno Aquí estamos Esperando a que me Baje el nodo Eso Fue el movimiento En la noche Al día siguiente Al siguiente día Como acaban de ver Ya dejé todo listo Ok Vamos a potenciarme Con uno de 10% Tranquilo Porque pues No lo vi necesario Para Ni siquiera Para curarme Porque pues En realidad Este camino No es Nada difícil Pongan el luchador Que pongan No es No es complicado Y bueno En este nodo Si no Si no lo conocen Es el nodo Si no me equivoco El 45 Que tiene Índice crítico Y crueldad mejorada Creo En este hay que tener Cuidado Y más si es un masacre Porque si te llega A golpear El daño Es impresionante No solo porque sea Masacre Cualquier luchador Que te toque Te hace Un daño bestial Entonces hay que tener Un poco de cuidado Y bueno Como hice la pelea Con guillotine Y las otras peleas También No intercepté Absolutamente nada Porque Uno nunca sabe Cuando te va a llegar Un golpe Y pues bueno Ya lo tenemos controlado Está funcionando Esa técnica De nada más Llevármelo a pura parada Ya lo tenemos A 10% Nos quedan 2 minutos Tranquilo Todo tranquilo Problemas de red Pero bueno Mientras me carga Al final que he ganado Ok Ahí cargó No hubo ningún problema Ahora En el siguiente nodo Ah bueno Ahí Según yo puse El sonido Porque no lo tenía Activado Para Para estas peleas Se me olvidó Disculpen En el último nodo Teníamos un mutante Y bueno Tenemos a Ema En este nodo El primer poder Es Inbloqueable Entonces En realidad El primer poder De Ema No es nada Difícil De eludir Es más Me preocupa un poco más El segundo poder Por eso es que yo Trato de que Siempre que lucho Contra Ema Frost Trato de nunca Cargarle el segundo poder Lo llego a eludir Pero es un poco más Complicado Porque es un poco Más lento Entonces prefiero No arriesgarme Como siempre lo he dicho Trata de jugar La pelea Lo mejor Seguro posible Y bueno 29 golpes Y ya le bajamos La mitad de vida Ya saben que Pues Starlor El daño De Es un OG champ Pero Sigue siendo Muy bueno Casi ya no lo uso Pero bueno En esta guerra Me funcionó Exclusivamente Para esta pelea Lo traje Y pues bueno 47 golpes Y ya se está muriendo Creo que ahorita Hay un pequeño Bu con Con la Ema Que hay Según hay veces Que no se quita La forma de diamante Pero bueno Creo que no me ha sucedido A mi Bueno quiero creer Y pues bueno Ese fue el Nodo 47 Si no me equivoco Y tenemos el Subjefe Del nodo 51 Arcángel Si se preguntan Por qué activé Ese potenciador De una barra de poder Es porque Hoy en la tienda Estaban Activos Los potenciadores De una barra de poder Y pues estaba Yo maxiado Entonces dije Pues bueno Pepe Vas a tirar Un segundo poder Antes de tiempo Entonces O sea Más rápido Al final Va a ser Más corta La pelea Entonces dije Pues órale Vamos a Vamos a usarlo Total Hay de sobra Ahorita Podía darme Ese lujo Y bueno A este Arcángel Traté Como les dije De no interceptar Nada Incluso me llegué A comer Unos golpes Así en defensa Porque pues bueno Esperando a que tire El heavy Para que tenga Yo un golpe Seguro Entonces Como les dije Al final iba Iba a terminar Perdiendo vida Pero pues No es que fuera A usar a Starlord De nuevo Entonces dije Pues bueno Vamos a pelearlo Seguro Tratar de que no me golpe Porque ya saben Que si te llega A golpear Aunque sea Nada más Una vez El arcángel Si tienes Muy mala suerte Te llega a golpear Te aplica Hemorragia Luego veneno Te hace la neurotoxina Y prácticamente Estás muerto Y más que era Un arcángel Rango 5 Pero bueno Estuvo Estuvo Sencillo La verdad Nada más Cuestión de ser paciente A que haga los heavies Y listo Y bueno amigos Esa fue toda mi participación En la guerra Salimos victoriosos También En esta En la tercera La última de la primera semana Y bueno Los MVPs De esta guerra Vean nada más Está Rie Un nuevo miembro Que es una bestia Igual Está de nuevo El Fiery Q Es el Frosty Y Vean nada más Estoy yo Sacando Sacándola Ahí por el grupo 1 Bueno Ya era hora De que Sacara MVP Después de un largo Tiempo Espero y seguir saliendo Ahí Y bueno amigos Díganme Díganme que les pareció Este Esta línea de guerra No es muy usual En mi Y ya saben Si nos han suscrito Suscríbanse Activen la campanita Y dejen su like Si les gustó El video Y comenten Que tal Que tal les pareció Ah y díganme Si ustedes igual Están sufriendo De ese bug De las interceptadas Y pues a ver Si se lo podemos hacer Llegar a Caban Para que haga algo Al respecto Porque pues al parecer Si algo les beneficia A ellos No hace nada Pero Si nos beneficia A nosotros Enseguida lo reparan Verdad Que curioso Y bueno amigos Pues nada Nos vemos en el siguiente video Bye